Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantará Gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre Preciosa, los ángeles vendrán, allí se reunirá Su pueblo, allí yo quiero estar Para escuchar su voz, cuando me digas, ven buen siervo Allí yo quiero estar, para escuchar su voz Cuando me digas, ven buen siervo Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantará Gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre Preciosa, los ángeles vendrán, allí se reunirá Su pueblo, allí yo quiero estar Para escuchar su voz, cuando me digas, ven buen siervo Allí yo quiero estar, para escuchar su voz Cuando me digas, ven buen siervo ¿Dónde están los que decían? Aleluya, ¿dónde están los que decían? Gloriosa, Dios ¿Dónde están? Que los busco y no los hallo El Señor, su iglesia levantó ¿Dónde están? Aleluya ¿Dónde están los que decían? Aleluya ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que los busco y no los hallo El Señor, su iglesia levantó Qué bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Él Qué bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Él Él es mi pastor Él es mi guía Él es mi todo, mi fortaleza Él es mi pastor Él es mi guía Él es mi todo, mi fortaleza Él es mi pastor Él es mi pastor Él es mi guía Él es mi todo, mi fortaleza Qué bonito es Andar con Cristo, qué bonito es andar con Él, qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi guía, Él es mi todo, mi fortaleza.